¡Suscríbete al canal! Bueno, este canal se encarga en hacer videos sobre tops, informaciones, todo lo que lleva a ver de iconos del terror. Y la verdad, el género del terror es uno de mis géneros favoritos, ya que de verdad me marcó mucho la infancia, esas inolvidables películas que se recuerdan hasta ahora. Pronto en el canal llegará la sección de creepypastas, ya que no hablo tanto de ellos, pero muy pronto haré videos de estos personajes. El canal está creciendo muy rápido, la verdad, y bueno, ya somos 1064 suscriptores que estamos creciendo muy rápido, me sorprende mucho. Quiero agradecer a todos los televidentes del canal y a los youtuberos que apoyaron mucho nuestros videos que hace 9 meses empezamos con el canal y ahora con 1000 suscriptores, la verdad, gracias. 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 Gracias.